Se va acabando, se va, se va el Caimán, que nos vamos, ya, bueno ya hoy, ya, es lo que hay, en autodad de papa, canarias, un poco mas que nos vamos, vamos que nos vamos, no hace falta mucho, no, no hace falta mucho, yo, necesito poco pa' que fluya el texto, como pretexto dejo el mundo que detesto, me, junto con estos seres unimentales, letales conexiones eclosionan sobre instrumentales, necesito poco pa' que fluya el texto, como pretexto dejo el mundo que detesto, me, junto con estos seres unimentales, letales conexiones eclosionan sobre instrumentales, Pasiones varias son volcadas del basmer albí Como siempre vivir en un entorno urbano Nos enfermamos al ver albíl Así nos mostramos, estemos aquí o allí Defertiti, sigue en mí Seguimos poseídos, convertidos en acólitos del ritmo Después de esto no serás el mismo, no Nos pisamos con consentimiento Nos lo damos por los mismos ríos Hermano de bolígrafo, grafito Yo no compito porque alguien lo pida Grito, soy un vitor que nos oye Que te guste este sonido Que escape de absoluto, monosao Bienvenido al rincón, oculto calle en la razón Quien nos encomendó esta misión y ahora no lo encontramos El escape de absoluto, charlestar, monosao Volvemos de alta mar con las caballas más frescas Con la última remesa Sobre la mesa ponemos lo que se debe poner Tenemos el control, la libertad, poder A la producción, Javi, one, two, three Lo haces por doquier, firmadas por el Joker Marvel no, ese es su enfoque Vende el fuego en Gotham City y acudimos al rescate No siento el problema que nos derrote Ahora que te gustaba, nos vamos mientras follas Sonamos, amamos desenfrenadamente al cabo Necesito poco pa' que fluya el texto Como pretexto dejo el mundo que detesto, me Junto con estos seres unimentales Letales conexiones eclosionan sobre instrumentales Necesito poco pa' que fluya el texto Como pretexto dejo al mundo que detesto, me Junto con estos seres unimentales Letales conexiones eclosionan sobre instrumentales Bien, 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 bien ¡Gracias! ¡Gracias! Dios de partículas no es nada particular Verte articular palabras Matrículate en mi aula y vuela en ritmos como este En el bosque en llave en 4 vivo oculto con mis huestes Dispuesto a dar ejemplos solo con mis actos Solo tras el impacto habrá una respuesta adecuada Dejamos capsulón arda Que se pudra en el olvido y que nadie pueda Caer en el de nuevo Se arma revuelo Yo revoloteo en sintonía con melodías extrañas Que te guían hacia la espesura Solo para darte luz al traspasar el umbral Verás un nuevo tú Con la necesidad de insana De ser yo mismo Aún no me he ido Ya estoy listo pa' volver Autodate, vayan clan Escapando de absolón Reclusos del sonido Habitantes de la razón Ya tan solo con la palabra no me sirve Ahora los hechos saco pecho Brutus sabe quién es el dueño Me enfrento a un tsunami creado por mi cerebro En mis brazos derechos movemos la mercancía Porque ya no nos fiamos Nos enfriamos Comiéndonos por los pies a mordisco Supongo que brindaré con vino Cuando sea puretón Por ahora solo litro Ron chupito Ron chupito Mis líquidos amigos Nadie me ha hecho nada Pero estoy hechizado Debo volver a estar solo concienciado Paranoico Una vez tuve un sueño Salir poco a la calle Buscarme No depender de nada y de nadie Entrenar la agilidad mental El físico se deteriora Malas costumbres afianzas Se zafan de las normas Esa es mi senda Mi perfecto camino de piedra Canino enseño a mis caninos Para generar desagrado al pelele Me piro pero volveré Y es que cuando lo buscas lo encuentras Yeah, 2010 Ya No, no lo sé Pero tengo un mal presentimiento ¿Qué va a ocurrir mañana? No, no, no lo sé No, no lo sé Pero tengo un mal presentimiento Gracias. 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 La luz de siete velas y el ritual son nuestro trabajo de campo Papeleras de la historia para el tiempo, las manillas No quiero ir pa' arriba, no me acuerdo de sumar Libretas viejas, en la hoguera de San Juan, gracias a la puta iglesia Que consiga aliarse con San Satán En cierta fecha, el fuego purifica lanzas en cruzada Dos palos unidos con un muerto, solo crea un malestar en mi morada Que impide no odiar al cura cuando se habla con abuelo ¿Quién está detrás de tus credos y doctrinas? Que hacían su vida cotidiana, da muchas pistas ¿Quién está detrás de tus hermanos?